Qué bueno que entraste a este video, amigo. No te me vayas. Sé que esta es una imagen muy chafa de un libro, pero quédate, por favor. No es necesario que me veas, pero sí es necesario que me escuches. Yo escribí un libro. Aquí te voy a decir cómo escribir un libro sin ser escritor, sin ser una eminencia, sin ser o tener un doctorado en literatura y haber estudiado muchísimo. No, te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Te voy a explicar, te voy a contar lo que yo hice cuando escribí mi primer libro y quiero escribir más. Pero antes, antes te quiero decir algo. Yo no soy un bestseller. Yo no vendí mil libros. Yo no soy premiado. Soy un simple ser humano como tú, que un día quiso escribir un libro, lo escribió, lo imprimió, lo registró y aquí está mi libro. Así que empecemos. Primero debes hacerte la pregunta por qué quieres escribir un libro. Si nada más quieres escribir un libro para escucharte mamador y decir, uy, no, yo escribí un libro. No, sí, y se llama fulano de tal y yo escribí el libro. Uy, qué interesante. No, te vas a rendir por escribir un libro, mi amigo, es una verdadera putiza. Y perdón por las palabras, pero tienen que ser fuertes para que te entren. Bueno, qué es lo que tienes que hacer? Primero debes encontrar un motivo por el cual estás escribiendo. Escribiendo. Tienes que tener algo que te salga del corazón. Si bien quieres crear una historia que no tenga un significado muy arraigado, pues haz una historia y que el propósito de escribir sea muy, muy profundo. ¿Para qué? Para que no te rindas en el proceso. Te cuento. El libro que yo escribí se llama Una sola torre para la defensa. Y lo escribí pensando en mi municipio. Yo soy de un municipio. Soy de rancho. Yo soy de rancho. Soy de un municipio muy pequeñito de San Luis Potosí, el cual quiero mucho, en el cual crecí. Y he escuchado tantas historias de él desde que era pequeño. Me han contado muchas cosas. Y sí, soy una persona que lee. No todos los días, pero me gusta leer. He leído varios libros. Tengo, pues ya recorrido en la parte de lectura. Porque para empezar, si quieres escribir, papá, tienes que ser un gran lector. O por lo menos debes de leer algo para tener una referencia. Para tener un estilo. Para tener algo como un estilo. O utilizar simplemente las palabras con las que vas a escribir tu libro. Como yo tengo mucho amor por mi pueblo, por todas las historias que me contaba mi papá, mi mamá. Al tener todo este amor, dije, voy a investigar. Me puse a investigar la historia de mi pueblo, todo lo que pasó, la situación con los españoles y después de la colonización y todo lo que se hizo aquí. Lo que se sufrió me moría por contarles a todos los de mi pueblo, pues lo que estaba aprendiendo. Porque es información que está dispersa en muchos artículos. ¿Y qué es lo que hice? Dije, voy a contar una historia, un cuento corto, para poder contarles lo que yo aprendí. Esa fue mi motivación. Yo leo o he leído muchas novelas de Gabriel García Márquez, el Gabo colombiano. Y pues él también me inspiró a contar una historia. Entonces lo que hice fue contar una historia en un contexto histórico de lo que yo había investigado de mi pueblo. Y decidí tomar un marco de referencia. Decidí acotar mi público objetivo al público de mi pueblo. Al público que le interese saber sobre mi pueblo. Entonces hice la portada, hice el nombre y conté la historia en base a mi pueblo. ¿Para qué? Para no andarme peleando que en las librerías y que me lean las editoriales y que me acepten y participen en concursos. No, yo sé que esto es valioso para mí y para mi pueblo. Y cualquiera que lo lea va a ser valioso para él porque sé lo que se siente. Esto es similar a atacar un nicho en los negocios. Porque también yo soy comerciante, yo soy negociador. Tengo negocios. Esto es igual que hacer negocios. Si tienes un producto, si le apuntas a toda la población mexicana, pues no. No, no te va a salir, papá. No te va a salir. Tienes que apuntarle a perros que sean de color verde, de ojos azules, que tengan problemas en la pata derecha, trasera. Ya estás acotando el problema para venderle a ese problema en específico. Yo lo hice así. Mi pueblo tiene un grupo reducido de tantas personas que tienen en común conmigo haber nacido en este pueblo. Y después investigo algo histórico que agrega valor. Le pongo el arte, que es contar la historia. Creo una muy buena historia y después se lo vendo. Pero la verdad es que lo hice, disculpen que ando enfermo, lo hice más allá de obtener un beneficio propio. Lo hice por mero impulso. Y solo imprimí 20, mis amigos. Solamente imprimí 20 y voy a imprimir más. Pero los 20 se me vendieron. Y no saben lo placentero que es que te lleguen, que te hablen, que te llamen, que te manden un DM. Julio, por favor, véndeme tu libro. Es la cosa más fascinante del mundo. Pero bueno, vamos a las cosas técnicas. ¿Cómo le vas a hacer tú para escribir un libro? Les voy a contar qué es escribir un libro. Todas las cosas que hacemos en el mundo llevan pasos. Llevan niveles. Si eres un futbolista y tal vez eres bueno, pero eres bueno a cierto nivel. No te vas a comparar con un profesional. No te vas a comparar con Cristiano Ronaldo. Si eres un músico, pianista, y si eres muy bueno en tu escuela, perdón, si eres muy bueno en tu escuela, si eres muy bueno en tu municipio, no te vas a comparar con un profesional. Ni siquiera le llegarías cerca. Pero bueno, puedes hacer un muy buen trabajo. Puedes hacer un trabajo aceptable. Y si quieres escribir un libro, mi amigo, un libro por lo menos decente, como pienso yo escribí el mío, debes de esforzarte muchísimo, debes de haber hecho por lo menos muchos cuentos cortos ahí en tu libreta, atorados, con faltas de ortografía, con faltas de redacción. Es lo que yo hice. Antes de escribir mi libro, yo escribí tres novelas, todas chafas, que se quedaron ahí en el borrador de diez mil palabras, cuentos cortos, poemas. Este ahí como que, de cómo se dice, cuando te paras a declamar, declamaciones, poemas largos, historias cortas, historias de un minuto. Todo eso lo hice año tras año y hasta que me sentí lo suficientemente maduro, comencé a escribir el primer libro que yo sabía que iba a terminar. Y lo empecé escribiendo para un concurso, pero después dije, no voy a, no voy a prostituir mi trabajo, ni a regalar mi trabajo. No iba a ganar, quién sabe, tal vez sí. Pero lo que hice, lo que hice fue hacer un buen trabajo después de haber hecho cincuenta o cien escritos malos. Pero cuando te decides a escribir un libro, bien hecho, yo escribí un libro muy corto, de cien páginas, de casi veinte mil palabras, déjenme recuerdo. Sí, como de veinte mil palabras, quince mil palabras, algo así. Pero fue un cuento que yo acoté, lo quise hacer así también, pues quería que las personas no se cansaran con el libro. Fue muy concreto todo, perdón, pero fue mi primer libro y estoy orgulloso de haber recibido buenas, buenas, buenos comentarios. Y el punto aquí es, hermano, si tú quieres escribir un libro, esto tú decides empezar a hacer una cosa y hacerla mal. Se van a burlar de ti, por supuesto, no es cosa fácil, no tiene que tener faltas de ortografía. Entonces, si ni siquiera sabes escribir bien, pues empieza por ahí, empieza a conocer la ortografía, empieza a leer más, empieza a escribir, empieza a formarte, empieza a investigar cómo se redacta, cómo se estructura una historia de tres actos. Empieza por lo más básico, si no sabes lo mínimo para escribir, pues, Dios mío, entonces, ¿cómo quieres empezar? Yo no dudo que se me haya escapado un pequeño error de falta de ortografía, pero no saben cuánto me costó escribir ese libro de cien páginas. Casi me tardé un año escribiéndolos todos los días, en las noches les dedicaba un tiempo para repasar. Y acuérdense que escribir un libro es escribir, leer, reescribir, escribir, leer, borrar, reescribir. Y cuando piensas que ya tienes todo resuelto, cuando piensas que ya lo tienes listo, de repente borras un capítulo completo. ¿Por qué? Porque no cuadraba, pero eso te lo da la experiencia de estar, escribe, escribe, y escribe, y escribe, y escribe, y escribe, y con esto les digo que sí pueden. Sí pueden, sí pueden, ustedes también pueden, yo pude, tengo mi libro y lo defiendo a capa y espada, a quien lo lea y me dé sus malos comentarios, no importa. Yo sé lo que me costó, aparte lo registré, derechos de autor, el ICBN no le entiendo, no le entiendo, no lo hice, no sé qué, el ICBN, si bien no es necesario, hay muchos libros que lo tienen, y bueno, se debería de poner, pero no hay información clara de cómo obtenerlo. No hay información clara de cómo obtener el ICBN aquí en México, así que, cómo chingado se hace, sabrá Dios. Derecho de autor no, fácil, pagué como 400 pesos, y listo, me dieron mi derecho de autor, con ganas, pero la obra es mía, estoy orgulloso de ella, y espero que ustedes también la hagan, si va a ser su primer libro, hagan un cuento de 100 páginas, hagan un cuento corto, no se compliquen la vida. Después se van a meter en temas de formato, qué tipo de letra, se van a meter en temas de impresión, pues si quieren que les dé más información al respecto así, pues déjenmelo ahí en los comentarios, no hay pedo. Pero todo está en internet, hay que buscar, menos lo del ICBN, esa sí no está en internet, en todo internet, el único video que está ahí es el mío, y me quedé a medias porque qué hueva, la mera verdad. Tengo que ir a dejar un correo para que se vaya a México, pero debo dejar pagadas las guías para que se regrese y me den la declaración, el fallo, si es fallo a mi favor, o tengo que hacerlo mejor, o... La verdad es que es abrumador. No es lo mismo que ir a sacar una de nacimiento y ya, paga, si te la dan. No, tengo que ir a DHL a decir los formatos, unos formatos que te dan para que los imprimas, los llenes, los metes en una bolsa empaquetada, vas a DHL, pero antes tienes que pagar una guía para que ellos te puedan regresar. La documentación, viaja hasta México, se regresa, no, no, es un problema, por eso no lo hice. Si quieres escribir tu propio libro, haz esto, si no, vas a hacer cualquier cochinada. Por eso debe de ser algo que te importe, algo que te salga del corazón, algo que quieras hacer en verdad, que tenga un porqué muy fuerte, porque escribir, mi amigo, aún sabiendo, todos los escritores lo dicen. Lo más emocionante es formar la idea en la mente. Lo más emocionante es formar lo que quieres escribir, inventarte la historia que quieres escribir, pero a la hora de ponerla en papel es la cosa más agobiante, la cosa más difícil, la cosa más dura que puedas hacer en verdad. Si no, inténtalo, pero el chiste es que tener ese porqué muy fuerte y dar un párrafo a la vez, otro párrafo a la vez, otro párrafo, otro, y cuando ya tengas varios lo lees y si no te gusta le cambias las cositas y luego checas las cosas que se repiten, miras la redacción, pon a leer otro a ver si lo entiende y hasta que te quede bien avanzas al otro y te quedan 500 o 1000 por delante. Y es ahí cuando te debes de quedar, papá, es ahí cuando te debes de quedar. Y hasta ahí los consejos, si quieren otro tipo de consejos acerca de esto o cualquier cosa, yo soy escritor, soy herrero, carpintero, comerciante, empresario, emprendedor, ingeniero, experto en agua, agricultura, lo que quieras, sé de todo.